Música Como decíamos ayer, bueno ayer exactamente no, pero reanudamos el curso de psicología. Y para introducir el tema de hoy nos vamos a hacer una pregunta. ¿Puede la pizza de hace una semana causar alucinaciones psicodólicas? ¿El café te vuelve más listo? ¿O solo te hace decir tonterías de manera más rápida? Como en psicología muchas de estas preguntas pueden ser intuitivas, pero es importante darse cuenta de que la intuición no siempre es correcta. De hecho, algunas veces podemos estar completamente equivocados y tendemos a subestimar los peligros de esa falsa intuición. Para entenderlo mejor vamos a poner un ejemplo. Si tienes una idea sobre una persona y ese comportamiento resulta ser correcto, va a conseguir que se refuerce tu confianza en tu intuición. Es decir, pensaremos que como hemos acertado esta vez, tenemos intuición. Supongamos que Alberto empieza a comerse una pizza que lleva en el frigorífico una semana. El aspecto de esa pizza es un poco dudoso. Vamos a suponer que advertimos a Alberto sobre el estado de esa pizza y le decimos algo así como, te va a sentar mal la pizza, ya que nuestra intuición nos lo está diciendo. Pero aún así, Alberto no nos escucha, no nos hace mucho caso, y se come esa porción de pizza. Y al poco tiempo de comerse esa porción de pizza, Alberto empieza a tener un comportamiento algo extraño. En ese momento, seguramente nosotros le diríamos, ¿Lo ves Alberto? Te lo dije. Pero si se come esa porción y a él no le pasa absolutamente nada por comerse esa pizza de hace una semana, y por lo tanto nuestra intuición y nosotros nos equivocamos, probablemente tendamos a omitir esa intuición errónea que tuvimos. Es decir, omitimos nuestro error, nuestro error intuitivo. Esto se conoce como sesgo retrospectivo, o el fenómeno de, yo ya lo sabía, o el fenómeno, te lo dije. Esto no significa que el sentido común esté mal, solo que nuestra intuición falla. Otra razón para no confiar ciegamente en nuestra intuición, es nuestra tendencia natural a un exceso de confianza. Es decir, eso que sientes muchas veces cuando conoces a alguien, que crees que nada más conociéndola ya sabes cómo es, pero luego con el tiempo vas confirmando que en realidad te habías equivocado, que esa intuición que tuviste al principio no era exactamente correcta. También solemos percibir cierto orden en el azar, y esto también nos puede llevar a asumir errores. Por ejemplo, si tiras una moneda cinco veces al aire, tienes la misma probabilidad de que salgan cinco veces cara, a que salgan dos veces cruz, dos veces cara, y otra vez más cruz. Pero generalmente nosotros veremos como que la probabilidad de sacar cinco veces cruz, es algo mucho menos común que la probabilidad de que cara y cruz se vayan tornando. Lo vemos como algo inusual, algo como una racha. Y nosotros le damos a ese resultado un significado que en realidad no tiene. Nos parece más probable que salgan de manera aleatoria cara y cruz, que que salgan cinco veces cruces. Y como hay tantos sesgos y nuestro cerebro no juega a estas pasadas, es por esto que tenemos métodos y sistemas en la investigación y experimentación de la psicología y el poderoso proceso de búsqueda científica. El método científico nos ayuda a acercarnos a los problemas y, por supuesto, salvar ese mismo estudio de nuestra propia experiencia o nuestra propia mente. Es decir, de nuestros prejuicios y de nuestras intuiciones. Así comenzamos el capítulo 2, investigación psicológica. En muchos sentidos la investigación psicológica no es muy diferente de otro tipo de investigaciones científicas. Por ejemplo, el primer paso siempre es entender cómo hacer cierto tipo de preguntas generales sobre el tema que vamos a estudiar, cómo transformarlas en proposiciones, así como realizar hipótesis que se puedan medir y probar. A este primer paso lo llamamos operativizar las preguntas. En el método científico, generalmente, empezamos con una pregunta y, generalmente, con una teoría. Como, por ejemplo, tomar café nos hace más inteligentes. En ciencia, una teoría es lo que explica y organiza muchas y diferentes observaciones y, a su vez, predice resultados o, al menos, lo intenta. Pues bien, cuando se te ocurre una predicción que puedes poner a prueba, esa es tu hipótesis. Por ejemplo, nuestra hipótesis puede ser la gente que toma café piensa mejor. Una vez que tenemos nuestra teoría y nuestra hipótesis, necesitamos un lenguaje claro y común para expresarlas. Por ejemplo, definir exactamente qué queremos decir con eso de pensar mejor. Si definimos bien el lenguaje, vamos a permitir que otros investigadores que vengan después puedan replicar el mismo experimento y puedan comprobar o puedan aumentar las hipótesis y las teorías acerca de ese mismo experimento. Ya que en experimentación, el poder replicar esa misma investigación es clave. Puedes ver a una persona realizar una conducta una vez, pero eso en realidad no tiene por qué probar nada. Pero, sin embargo, los resultados siguen siendo consistentes a lo largo del tiempo o en diferentes experimentos, o en diferentes personas, o con diferentes variables, incluso si cambiamos sujetos y situaciones, entonces probablemente tengamos algo mucho más seguro. Es el tipo de problema que suele estar presente en las investigaciones de caso. Estos estudios de caso consisten en hacer una observación profunda de un individuo. Los estudios de caso algunas veces pueden ser engañosos porque por su naturaleza no pueden ser replicados. Por lo que corren el riesgo de sobregeneralizar. Sin embargo, los estudios de caso son muy buenos para mostrarnos lo que puede pasar y además pueden generar preguntas para otro tipo de estudios más exhaustivos y generalizables. Estos estudios de caso suelen ser muy entretenidos y también excelentes historias para contar. De hecho, muchos psicólogos lo utilizamos para observar y describir el comportamiento. Si suponemos, por ejemplo, que el café pone a una persona irritable o tensa, obviamente no significa que vaya a tener el mismo efecto en todas las personas. Pero, por ejemplo, si suponemos que Esteban tiene unos recuerdos terribles asociados al olor del café, cada vez que huele a ese café puede que se comporte de una manera más irritable o incluso que exprese enfado. Si a Esteban lo tuviéramos en una sesión, seguramente lo que haríamos con él sería procesarle el origen de esa situación con el café. Pero ese no es el caso hoy. Seguimos concentrados. Para llegar a una conclusión sobre que el café produce irritación, deberíamos de realizar muchos otros estudios con mucha más población para llegar a una conclusión verdadera sobre que el café produce ansiedad o nos irrita. Otro método popular en la investigación psicológica es la observación natural. En la observación natural, los investigadores simplemente observan el comportamiento en un ambiente natural. Ya sean chimpancés picando hormigueros, niños jugando en una clase o aficionados en un partido de fútbol. La idea de la observación natural es dejar a los sujetos solos, haciendo lo que quieran, sin tratar de controlar o manipular la situación. Así que sí, básicamente se trata de espiar a la gente. Como en los estudios de casos, la observación natural son muy buenas para describir el comportamiento. Sin embargo, resultan muy limitadas para explicarlo. Los psicólogos también podemos recolectar información utilizando cierto tipo de encuestas, entrevistas y preguntando a la gente sobre sus opiniones y sobre sus comportamientos. Por ejemplo, el investigador en sexualidad Alfred Kinsley utilizó este método de encuestas y entrevistas en miles de mujeres y hombres sobre su historia sexual y publicó sus resultados en dos textos revolucionarios para la época, conocidos como comportamiento sexual del hombre y comportamiento sexual de la mujer. Las encuestas son un gran camino para conocer actitudes y creencias sostenidas conscientemente. Pero preguntar puede ser engañoso, ya que las elecciones de las palabras pueden influir en los resultados. Por ejemplo, palabras más fuertes como prohibir o censurar pueden provocar reacciones diferentes que limitar o no permitir. Lo que quiero decir es que no es lo mismo preguntar ¿Crees en extraterrestres? Ah, ¿crees que existe vida extraterrestre en algún otro sitio del universo? Prácticamente parece la misma pregunta, pero en realidad no es así. Porque en la primera pregunta el sujeto puede asumir que quieres decir extraterrestres visitando la Tierra. Y a lo mejor también interpreta que te refieres a extraterrestres que vienen con platillos, que se llevan a vacas, que hacen experimentos a humanos. Y sin embargo, el segundo tipo de pregunta tiene un sentido mucho más amplio. Porque da a entender que se tiene en cuenta cualquier forma de vida, en cualquier sitio. Y así como la pregunta es importante, también lo es ¿a quién preguntas? Yo podía preguntar en una habitación llena de estudiantes, en una reunión de la Asociación Nacional del Rifle, ¿qué piensan sobre el control armamentístico? Pero el resultado que obtendría no sería una medida representativa de la opinión en general. Porque hay un claro sesgo de la muestra. Para representar de una manera justa a la población, tenemos que tomar una muestra al azar, donde todos los miembros de ese mismo grupo de estudio, por ejemplo, en este caso estudiantes, tengan una oportunidad igual de poder responder a la pregunta. Bueno, pues una vez que hemos descrito el comportamiento con encuestas, con estudios de caso y con observación natural, seguramente estamos preparados para poder predecir comportamientos futuros. Una forma de hacerlo es ver si esos mismos comportamientos están relacionados los unos con los otros. Vamos a volver al ejemplo del principio. Volvemos con Esteban, volvemos a esa misma pizza y volvemos a ese frigorífico que parece que tiene una capacidad impresionante para poder conservar la pizza de hace una semana. Y volvemos a suponer que Esteban ha vuelto a comer esa pizza con una apariencia dudosa. Y después de comerla, Esteban comienza a ver dragones que disparan rayos láser por los ojos. Hasta ahora podríamos decir que comer pizza caducada provoca alucinaciones. Eso es una posible correlación. Pero correlación no significa causalidad. Sí, tiene sentido que comer pizza en mal estado puede provocar alucinaciones. Pero es posible que Esteban estuviera incubando algo hace tiempo atrás. Y que en realidad esas porciones de pizza no tuvieran nada que ver. O podría ser un factor completamente diferente, como que no ha dormido en tres días, o que tenía un dolor de cabeza, o cualquier otro factor que pueda causar esas alucinaciones. Es muy tentador hacer conclusiones de correlaciones. Pero es muy importante recordar que, aunque las correlaciones predicen la posibilidad de relaciones causa-efecto, no las demuestran. Otro ejemplo más quizás es que andar descalzo por la casa no necesariamente va a hacer que te cojas un resfriado. Puede ser que si te resfrías un día después de haber andado descalzo por la casa, sea porque cuando saliste dos días atrás, cogiste un virus por la calle. Hoy hemos hablado de cómo describir el comportamiento sin manipularlo. Y cómo hacer conexiones y predicciones con esos resultados. Pero para realmente llegar al fondo de los comportamientos causa-efecto, tenemos que empezar a experimentar. Si aprendéis los conceptos básicos, pero importantes, que vamos a explicar, os aseguro que la experimentación la entenderéis para siempre muchísimo mejor. Los experimentos permiten a los investigadores aislar diferentes efectos al manipular una variable independiente y mantener todas las demás variables constantes, o tan constantes como podamos. Esto significa que necesitamos al menos dos grupos. El grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental es con el que probamos nuestras hipótesis. El grupo control los vamos a dejar más en paz. Así como las encuestas utilizan muestras al azar, los investigadores necesitan participantes asignados al azar en cada grupo. Así minimizan la confusión potencial de variables o factores externos que puedan sesgar los resultados. No vamos a querer a todos los adolescentes cabreados en un grupo y a todos los tranquilos en el otro. El secreto está en la mezcla. Muchas otras veces, a uno o incluso a varios grupos, no se les informa ni siquiera de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, los investigadores pueden tener un estudio de cómo ciertas sustancias afectan a las personas y para ello utilizan sustancias placebo o sustancias inocuas. Muchas veces, incluso en este tipo de experimentación, los investigadores mismos no saben cuál es el grupo experimental o el grupo control. ¿Por qué no lo saben ni ellos? Bueno, pues para que ni siquiera el propio comportamiento de los investigadores pueda influir en el propio estudio. Este tipo de investigaciones las llamamos de doble ciego. No lo saben ni los grupos ni los investigadores. Así que pongamos todas estas ideas en práctica con un pequeño experimento. Todo experimento comienza con una pregunta. El otro día, mi amiga Berta y yo estábamos debatiendo sobre el efecto de la cafeína en el cerebro. Personalmente ella está convencida de que el café ayuda a enfocarse y a pensar mucho mejor. Yo, sin embargo, digo que no. Que con el café te pones mucho más nervioso, como una ardilla enjaulada y no te puedes enfocar en nada. Si realizamos una investigación científica, lo que haríamos es primero definir nuestras preguntas. ¿Las personas resuelven problemas más rápido cuando se les suministra cafeína? Ahora tenemos que abreviar eso con una predicción. Y que sea una predicción que podamos comprobar. Recordad, cuanto más simple, mejor. Así, como hemos dicho antes, otros investigadores van a poder replicarlo. La cafeína te hace más inteligentes no es una gran hipótesis. Una mejor es cuando a los adultos se les administra cafeína, recorrerán un laberinto mucho más rápido que otros que no han tomado cafeína. La dosis de cafeína es nuestra variable independiente. Lo que queremos medir, lo que queremos comprobar. Y se llama variable independiente porque la podemos cambiar. Así que sí, para este experimento vamos a necesitar algo de café. El resultado o variable dependiente, la cosa que depende de aquello que podemos cambiar, en nuestro caso será el tiempo que va a tardar en recorrer ese laberinto. Por ejemplo, iríamos a la calle, agarraríamos diferentes personas al azar, de diferentes tipos, de diferentes grupos, y las podríamos asignar en tres grupos. Por cierto, al seleccionar los participantes, según la APA, deberías de obtener el consentimiento informado. Si no, tendríamos problemas. Entonces, el grupo control recibe el placebo. En este caso, café descafeinado. El grupo experimental 1 recibe una dosis baja de cafeína, que definiremos como, por ejemplo, 100 miligramos, un café cortito. El grupo experimental 2 recibe 500 miligramos de cafeína, algo así como un mini de café o un frappuccino. Una vez suministradas la dosis a todos, los dejamos en el laberinto y comiencen los juegos del café. Nosotros esperaríamos al final de ese laberinto con un cronómetro para medir ese tiempo que tardan en recorrer ese laberinto. Todo lo que nos queda es medir los resultados de los tres grupos diferentes y compararlos para ver si hay algún resultado concluyente. Si los sujetos que recibieron una dosis alta de cafeína recorren el laberinto tres veces más rápido que los sujetos que recibieron una dosis baja o del grupo control, entonces la hipótesis de Berta era correcta. Y me lo puede resegar por la cara diciéndome eso de que ella ya lo sabía. Pero como ya sabéis, eso es el sesgo retrospectivo. Y en realidad, ella no sabía de que estaba en lo cierto hasta después de comprobarlo. Resumiendo, como utilizamos un lenguaje claro y definimos nuestros parámetros, otras mentes curiosas podrán fácilmente replicar el experimento y podríamos juntar todos esos datos de otros experimentos, cruzar la información entre ellos y confirmar de una manera mucho más segura que tomarnos un tanque de café nos hace aumentar nuestra capacidad intelectual o al menos la velocidad a la que puede recorrer un laberinto. La ciencia seguramente es la mejor herramienta que tenemos para entender a otras personas. Gracias por ver este episodio. Hoy hemos aprendido a cómo aplicar el método científico a la investigación psicológica a través de estudios de caso, observación natural, encuestas y entrevistas y experimentación. También vimos diferentes tipos de sesgos en la experimentación y cómo las prácticas en investigación nos ayudan a evitarlos. Gracias por ver este vídeo intenso, pero que nos ayudará mejor a comprender las lecciones que están por venir. No olvides darle a me gusta o darle a no me gusta o darle a los dos a ver qué pasa y experimenta. Y recuerda suscribirte, darle a la campanita, porque si no le das no vas a saber cuándo subo vídeo, porque como bien sabes, yo nunca aviso de cuándo subo vídeo. Hasta el siguiente episodio, mentes curiosas.